¿Qué es el proceso de investigar? Investigar implica un procedimiento sistemático y metódico para ampliar conocimientos en diferentes campos científicos. Este proceso implica la formulación de hipótesis y preguntas, recolección y análisis de datos e interpretación de los mismos. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres en ciencia es de alrededor un 34%. Este porcentaje en España y concretamente en la Comunidad de Madrid supera el 40%. Y en nuestro Instituto de Investigación del Hospital de la Princesa, este porcentaje es de un 63% de mujeres que trabajan en investigación. Curiosidad, el deseo innato de saber y comprender. Hipotetizar, formular suposiciones o predicciones basadas en la observación y el conocimiento existente. Cuestionar, plantear preguntas críticas para profundizar en el conocimiento. Explorar, aventurarse en lugares desconocidos para obtener información. Desarrollar, avanzar en el conocimiento o progreso en un área específica. Crecer, ampliar y mejorar el conocimiento existente. Innovar, introducir nuevas ideas, métodos o enfoques. Dedicación, compromiso y esfuerzo constante hacia la obtención del conocimiento. Descubrir, encontrar nueva información o conocimiento. Curar, entender por qué se producen las enfermedades y poder curarlas. Soy Miguel, tengo 12 años y tengo diabetes. Y yo soy su hermana Raquel, tengo 10 años y mi sueño es ser científica para investigar cómo curar enfermedades. Tú también puedes.